Tienes el derecho de conocer la información directo de la fuente y de sus autoridades. La rendición de cuentas obliga a autoridades, funcionarios y representantes a informar sobre el ejercicio de su gestión y la administración de recursos públicos. Artículo 89, Ley de Participación Ciudadana y Control Social. Tenemos las iglesias, la selva y los mares, nutriendo la herencia. Buenos días, muy buenos días, Ecuador, hermoso y bello, buenos días, un hermoso día aquí en la capital de la República para este especial de Habla Ecuador desde la Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión porque aquí y en varias partes de la ciudad capital se desarrolla el segundo encuentro latinoamericano progresista, el ABD 2015. Aquí en la capital de la República tendremos a prestantes expositores y a líderes y organizaciones progresistas de América y del mundo para hablar de estas democracias en revolución. Y para acompañarme en este programa desde la capital de la República, para la red Habla Ecuador, mi compañera Maribel Sánchez será parte de este panel con invitados especiales. ¿Qué tal, Maribel? Buenos días. Buenos días, Jorge. Y saludamos también a quienes ya a esta hora de la mañana nos están acompañando con su sintonía. Y agradecemos a las 280 radios que a nivel nacional nos retransmiten y nos permiten llegar a cada rincón de esta patria. Recuerde que usted también nos puede ver a través del Ciudadano TV, canal 48 y 49. Y hoy es un programa especial de Habla Ecuador porque hoy, desde el 28 de septiembre hasta el 30 de septiembre, se desarrolla el Encuentro Latinoamericano Progresista en la 2015. Además de esto, también es especial porque estamos desde justamente el punto donde se va a desarrollar este encuentro con invitados especiales y también ya tenemos en nuestro panel quien nos va a acompañar para hablar de todo este tema, de qué es este encuentro latinoamericano, porque es por segunda ocasión que Ecuador se convierte en sede. Recordemos también que ya en el 2014 se realizó este importante evento, pero hoy se habla de más de 60 partidos y movimientos de izquierda que van a visitar el Ecuador y 300 participantes, Jorge. Así es y además durante todas estas jornadas de los tres días, conferencias magistrales, invitados muy especiales de esta revolución, de esta democracia en revolución que está cambiando y que está dinamizando América Latina y que además estos modelos de gobiernos hoy por hoy son un ejemplo que se buscan replicar hacia otros estados y hacia otras naciones y por qué no, hacia otros continentes. El AF 2015, la cita para escuchar el pensamiento, el criterio de opinión Maribel y ecuatorianos y ecuatorianas de prestantes líderes de Latinoamérica como el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Liniera, pero será el punto central de toda esta cita la conferencia de uno de los líderes sudamericanos y latinoamericanos más importantes que tenemos hoy por hoy, el economista Rafael Correa Delgado. El día 30 de septiembre estará aquí en este escenario para clausurar esta ELAP 2015, la cita de los gobiernos progresistas. Así es, usted ya lo ha dicho, son invitados importantes, invitados internacionales, porque también nos va a estar acompañando durante esta cita de los tres días, Alberto Atilio Borón, un referente político e intelectual de la izquierda latinoamericana. Él estará desde Argentina, también estará entre uno de los expositores en estos tres días, Julián Assange. Pero, Jorge, ¿quién nos acompaña hoy también para informar a la ciudadanía de qué se trata el ELAP, por qué los invitados, por qué esta cita latinoamericana? Así es, junto a nosotros ya en esta mañana está desde Italia, desde el viejo continente. El presidente Alexandro Di Batista, él es parlamentario de un movimiento joven, dinámico, renovador en la política del viejo continente, dominado precisamente en el movimiento Cinco Estrellas. Con él estaremos conversando, estaremos dialogando, estaremos conociendo cómo le ven a este Ecuador, cómo ven el milagro ecuatoriano y, sobre todo, cómo se vienen desarrollando estos cambios en la política latinoamericana. Gobiernos progresistas que hoy por hoy piensan primero en la gente, para la gente y con la gente. En minutos estamos ya hablando con nuestro invitado y le agradecemos por estar junto a nosotros y a quienes también ya se unen a nuestra sintonía. Muchas gracias. Hoy hablamos del Encuentro Latinoamericano Progresista ELAP 2015, acá en Hable Ecuador. La mitad del mundo es nuevamente el escenario del Encuentro Latinoamericano Progresista, un espacio que congrega a intelectuales, políticos y movimientos sociales para reflexionar sobre los procesos de cambio que vive la región. ELAP apunta a velar por la unidad de la patria grande, mediante el debate y la acción revolucionaria, de la mano de grandes líderes, que hacen posible que sus pueblos comiencen a vivir con dignidad. Vamos a seguir construyendo esta patria grande soberana, con todas las manos y todas las voces humanistas de esta hermosa Latinoamérica. Tres días de análisis y debate que se encaminan a seguir construyendo sociedades más justas y equitativas. Encuentro Latinoamericano Progresista 2015. Te esperamos del 28 al 30 de septiembre en Quito. Para mayor información, visita la página web www.elapecuador.com. La respuesta ha sido una sola. El apoyo a esta transformación que vive el país, a un presidente que lidera la revolución ciudadana y que ante estos intentos de desestabilización, como el 30S, su respuesta es con obras, que llega a todos los sectores ecuatorianos, volviendo el orgullo de ser parte de esta patria grande. Ecuador ha cambiado. El milagro ecuatoriano no solo está en las obras, está en el corazón de millones de ciudadanos y ciudadanas que hoy viven con dignidad, con alegría, en un país de paz, de seguridad y de esperanza. Esta fecha sigue latente, recordando que la democracia se la construye con la verdad, a base de diálogos, no como aquellos que pensaron que mal informando y sembrando la semilla de la desconfianza podían lograr su propósito. Otro 30S nunca más, porque ese día se volvió una huella para recordar que los ecuatorianos no quieren volver al país del pasado. Este es el especial de Habla Ecuador, desde el Ágora de la Casa de la Cultura, donde en pocos minutos más se dará la inauguración del encuentro latinoamericano ELAF 2015. El enlace es un espacio de reflexión política que está precisamente comprometido con la socialización y difusión de todo este proceso de las democracias que hoy son denominadas progresistas y que están cambiando los modelos de gobernabilidad de Estados soberanos y a través de ellos también creando expectativa no solamente en América Latina, no solamente en Centroamérica, sino en el mundo entero, de estos modelos de gobernabilidad que se han sido factibles de hacerlos cuando un gobierno interpreta e identifica estos compromisos con el país y con su gente. Por ello, les invitamos a ver un video sobre este evento que se desarrolla aquí, en la capital de la República. La mitad del mundo es nuevamente el escenario del encuentro latinoamericano progresista, un espacio que congrega a intelectuales, políticos y movimientos sociales para reflexionar sobre los procesos de cambio que vive la región. El AP apunta a velar por la unidad de la patria grande, mediante el debate y la acción revolucionaria de la mano de grandes líderes que hacen posible que sus pueblos comiencen a vivir con dignidad. Vamos a seguir construyendo esta patria grande soberana, con todas las manos y todas las voces humanistas de esta hermosa Latinoamérica. Tres días de análisis y debate que se encaminan a seguir construyendo sociedades más justas y equitativas. Encuentro Latinoamericano Progresista 2015. Te esperamos, del 28 al 30 de septiembre en Quito. Para mayor información, visita la página web www.elapecuador.com Agradecemos a quienes están ya junto a nosotros en este especial de Hable Ecuador desde la ciudad de Quito, desde el centro de arte, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos acompaña un personaje muy importante que estará también dentro de esta programación de los tres días que se tiene el encuentro latinoamericano 2015. Alessandro Di Batista es un político y escritor, fue portavoz en el Movimiento 5 Estrellas en Lazio, participó como candidato al Parlamento del Movimiento 5 Estrellas, siendo elegido el cuarto lugar en el Distrito Electoral de Lazio para la Cámara de Representantes. En las elecciones generales italianas del 2003 fue elegido diputado en el mismo distrito y estará participando justamente de este encuentro en la Mesa de Globalización y Ciberespacio entre la Seguridad del Estado y los Derechos de la Ciudadanía. Hablando de derechos de la ciudadanía, ¿cómo mira usted el proceso de integración que vive hoy Latinoamérica? Buenos días. Buenos días a todos y disculpe si voy a equivocarme con algunas palabras en castellano porque soy de Roma. Yo aquí andaba viajando hace cuatro años como mochilero y tenía un montón de amigos que tengo todavía y viajaba, tenía poquísima plata y miraba mi país perdido en la corrupción, lamentablemente la mafia también. Y por eso me dio gana de ponerme en primera persona, de poder presentarme, es una elección y la verdad que tomamos casi nueve millones de votos sin dinero porque nos apoyábamos exclusivamente con internet y yo para mi campaña electoral gasté menos de 200 dólares. ¿140 dólares? ¿144 euros? Bueno, 144 euros, ¿no? Entonces, ahorita está cambiando un poco el cambio, pero casi 200 dólares. Y eso quiere decir que si vamos a liberar la política de la plata, podemos hacerla de forma totalmente autónoma y soberana. A distancia de cuatro años, volví también una vez aquí en Ecuador y yo lo que veo, a pesar que obviamente habrá problemas, cada gobierno tiene sus problemas, veo que hay una oposición dura, fuerte actualmente, yo noto que es un país completamente distinto de otros países, digamos que no están en el marco del ALBA y de los países latinoamericanos que tratan de desarrollar la soberanía. Lo veo, veo ese país, esta ciudad, una ciudad en desarrollo, noto cosas buenas, noto cambios. Repito, eso no quiere decir que todo sea perfecto porque no era tan fácil, porque Ecuador en los últimos años había sufrido una injerencia por parte de los Estados Unidos bastante dura, empresas transnacionales que chupaban los recursos del pueblo de Ecuador. Pero se nota un cambio, entonces empujo, espero que ese cambio pueda seguir, y pueda seguir sobre todo el concepto de soberanía, porque aquí ustedes tenían un problema con una troika, digamos tres entidades distintas que, disculpe la palabra, jodían el pueblo de Ecuador. Fundo Monetario Internacional, Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros en Europa tenemos el mismo problema, tenemos esa troika compuesta por el Fundo Monetario, el Fundo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, un gobierno no elegido por el pueblo europeo, ninguno de nosotros como ciudadanos ha votado por un gobierno europeo prácticamente, que dice a los países soberanos lo que pueden o no pueden hacer. Y eso para el Movimiento 5 de Estrellas no se puede aceptar, por eso yo estoy aquí para compartir mi experiencia de Política Sin Plata, de un movimiento que tiene el número mayor en Italia de graduados dentro de las instituciones, que tiene una edad media de 28, 29 años, yo tengo 37, soy uno de los más viejos, me dicen el sabio. Pero también escuchar las experiencias de cambio de logros que varios países latinoamericanos como Ecuador han desarrollado, una visión de solidaridad, de unión, basada, repito, no por la financia, el poder financiero, sino por algo de humano. Tú sabes una palabra que me llama mucho la atención. Yo vengo a enseñar mi experiencia de hacer Política Sin Plata. ¿Es posible hacer Política Sin Plata? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque en las democracias latinoamericanas y el ecuatoriano de la excepción se gastan ingentes recursos del Estado ecuatoriano para financiar la estructura de las organizaciones políticas. Pero tú dices, vengo con esa experiencia. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, yo voy a contar mi experiencia. Eso no quiere decir que Ecuador e Italia están en la misma etapa. Ustedes para mí están adelante por algunas cosas y otras cosas para mí el Movimiento Cinco Estrellas puede dar una demostración importante de, digamos, de avance. Y nosotros cada manifestación que organizamos, la organizamos gracias a pequeños apoyos, un euro, un dólar, dos dólares, por cada ciudadano que quiere liberamente apoyarnos. Eso quiere decir que el Movimiento Cinco Estrellas tiene un dueño, el pueblo italiano, como un lobista, el pueblo, los ciudadanos. Nosotros rechazamos, hemos rechazado casi 48 millones de dólares de financiamiento público que la ley nos permitiría detener, pero para nosotros es absurdo cuando ves que hay viejos que tienen que comer la basura en Italia o jóvenes que tratan de salir de Italia para encontrar un trabajo en la India, tomar la plata, digamos, del Estado para la política. Además, no hay que olvidar que Internet ha liberado la política de los gastos exagerados, porque actualmente con Internet podemos hacer un montón de cosas. Lo que estamos diciendo ahora lo vamos a poner en la red y podemos llegar a millones de personas de forma totalmente gratuita. Obviamente, los cambios necesitan un poco de tiempo, pero la política, que para mí es la más alta actividad que un ser humano puede hacer, porque aquí quiere decir que nos juntamos entre nosotros y tratamos de resolver una problemática para el pueblo y con el pueblo, obviamente no puede gastar demasiado. Si no, pasa lo que pasa en Italia, que también hay grupos criminales, mafiosos, que apoyan financiariamente a los partidos políticos de derecha y de izquierda, porque en Italia no hay mucha diferencia entre derecha e izquierda. Alicentro, tú mencionabas, es decir, un solo mandante, el pueblo ecuatoriano, ¿verdad?, y hacer esta política sin dinero. Hablamos también ahí de democracia, porque el mandante es el pueblo y ellos sabrán a quién apoyan y a quién no. Dentro de estas democracias en Latinoamérica y sabiendo que Ecuador maneja este socialismo del buen vivir, ¿cómo lo ves tú aquí en el Ecuador? Yo veo que el presidente de Corea ha sido elegido por el pueblo y veo que en Italia los gobiernos han sido elegidos por el pueblo. Sencillamente es la Unión Europea, como antes era acá los Estados Unidos que ponían el presidente, que tenía que hacer los intereses de las grandes transnacionales, digamos, norteamericanas. Esa misma cosa pasa en Italia, donde los presidentes, actualmente tenemos el presidente Renzi, pero antes Monti, antes Leta y antes Monti, son expresiones, obviamente, no del pueblo, de la soberanía del pueblo, sino de cuatro o cinco jefes de bancos, sobre todo, que se ponen de acuerdo y tratan de defender el euro como si el euro fuera una moneda. El euro no es una moneda en Europa, es una forma de gobierno que sirve exclusivamente para cancelar los derechos laborales construidos los últimos años, los derechos sociales. El euro no es una moneda, es una forma de gobierno. Y, en cambio, yo aquí noto que hay un presidente, que es la expresión, yo no estoy aquí para defender el presidente, yo soy italiano, pero defiendo por mi parte lo que puedo, la democracia. Y ha sido elegido el gobierno, tiene que cumplir sus promesas y todo lo demás, a comenzar por los poderes oscuros, como ustedes decían antes, desde afuera tiene que respetar la decisión del pueblo ecuadoriano, que ha decidido apoyar nuevamente la revolución ciudadana. Alexandro, en tu visión, entonces, ¿cómo ves estas democracias latinoamericanas enfocadas precisamente en el socialismo del buen vivir? Yo noto que antes todos los países eran sucubes, se dice sucubes, digamos de un poder fuerte representado por… Sumisos, ¿no? Sumisos. Sumisos a un poder. Exacto. Por grandísimas transnacionales, yo pienso a las transnacionales del cobro en Chile, pienso al petróleo, pienso en un montón de cosas, ahora todavía el transgénico, porque los tratados de libre comercio que están haciendo en América Latina y en Centroamérica son asquerosos y vergonzosos. Decía un cura italiano que no hay justicia más injusta que hacer partes iguales entre diseguales. Y eso es, digamos, la idea del libre comercio que nunca es libre. Yo veo, en cambio, en algunos países progresistas, en Centroamérica y en Sudamérica, un avance importante. No lo puedo no notar. También a nivel de seguridad, como noto que países como Guatemala y Honduras, lamentablemente, que están todavía, digamos, bajo de un poder muy fuerte, son países donde no se ve la posibilidad todavía de un desarrollo democrático, humano. Yo veo esto, veo que esos países, a mí lo que me enseñó también viajar en Ecuador, en otros países, es que la humanidad es más importante, digamos, de la riqueza, que la plata es un recurso, pero no puede ser el fin de nuestra vida. Y por eso también yo levanté la experiencia que aprendí en América Latina en el Movimiento Cinco Estrellas, que, repito, es un movimiento muy joven y nosotros actualmente somos la segunda fuerza política del país. Subimos, digamos, amenazas, no dicen mentiras sobre nosotros, como también se dicen mentiras sobre el gobierno de Ecuador al exterior, porque obviamente… O de los parecidos de una derecha que no quiere perder esos privilegios que siempre tuvo, ¿no? Ojalá fuera solo la derecha. Yo tengo… Obviamente hay una derecha terrible, pero existe una falsa izquierda que es más peor de la peor derecha para mí, porque miente totalmente. Eso pasa en Italia, donde cuando hacía cosas masquerosas Berlusconi, por lo menos había por parte de esos partidos de finta derecha una oposición. Actualmente las mismas cosas, si no peores, la hace el Partido Democrático, que era el partido que llegaba del Partido Comunista, que no tiene nada que ver. Actualmente es un partido totalmente neoliberal y expresión del poder, pero la opinión pública y los medios de comunicación que pertenecen todavía, lamentablemente, a esos grupos de poderes, prácticamente se caían. Y entonces noto esto, noto que obviamente hay a nivel mediático un contraste a algunos logros de la rebelión ciudadana y al presidente Correa. En Europa, algunos periodistas describen al presidente Correa, como, no sé, comunista, fascista, terrorista, bolchevico, cualquier cosa, le dicen, ¿no? Que son las mismas acusas que subimos nosotros. Cuando obviamente una persona, un pueblo, un gobierno, un movimiento, se pone en contra de manera muy fuerte de un poder central, evidentemente el poder central se defiende. Y en este día, también en este especial de Hable Ecuador, en donde estamos hablando acerca del encuentro latinoamericano-progresista, el LAP 2015, también nos acompaña Óscar Bonilla, que es el secretario de Acción Política de Alianza País y que también estará participando de este encuentro en la mesa redonda número 6, que es el día de hoy justamente, y con el tema Renovar la Organización Política, Estructura, Acción y Estrategia. Señor secretario, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hoy inicia el segundo encuentro latinoamericano. Ecuador ya fue parte de este encuentro en el 2014. ¿Qué les dejó el primer encuentro? ¿Por qué nuevamente Ecuador como sede? Buenos días. Buenos días, sí. Buenos días. Buenos días, señor. Es un placer compartir contigo esta entrevista y por supuesto dirigirnos a la ciudadanía que nos está escuchando en todo el país a través de Hable Ecuador. El primer encuentro que se realizó el año pasado fue el producto de una iniciativa que se generó realmente al interior de la Comisión de Investigaciones sobre el 30 de septiembre de 2010. Esta comisión fue una comisión presidencial, fue establecida por el propio compañero presidente de la República y los sentidos de este proceso de investigación eran determinar cuáles eran las causas, pero también quién eran los responsables y cuáles eran los defectos de este primer intento de golpe de Estado que se produjo ya ahora hace prácticamente cinco años. Al interior de esta comisión era producto del establecimiento de un proyecto, de un acuerdo común, con un alcance que era mucho más que coyuntural. Y obviamente en el país tampoco se ha visto, o sea, que los enemigos históricos, o sea, de clase, en este caso los trabajadores vinculados al Frente Unitario, o sea, junto con algunos sectores del movimiento indígena, o sea, pudiesen sentarse en la misma mesa que todos estos otros grupos delitarios absolutamente reaccionados. Cuando históricamente por décadas han estado en contraposición por la explotación de lo que fueron objetos siempre. Entonces nos preguntamos, y este es uno de los interrogantes que se va a discutir justamente a lo largo del encuentro latinoamericano progresista, ¿qué es lo que los vincula? Si es que ellos tienen agendas tan dispares, si es que ellos tienen planteamientos ideológicamente disímiles, ¿qué es lo que los vincula? Lo que nosotros podemos pensar y únicamente lo podemos entender en un contexto latinoamericano es que hay una tendencia progresista que ya no es únicamente de los sectores populares, que ya no solamente es de los actores subalternos, o sea, que es una tendencia que ha impregnado a los gobiernos, que ha definido una postura de muchos gobiernos de América Latina y que esta tendencia, o sea, que tiene que ver con la defensa de la soberanía, que tiene que ver con la defensa de la independencia, que tiene que ver con la defensa de la autonomía, de los procesos políticos, toda América Latina está siendo objeto de proceso de estabilización que se despliegan simultáneamente y justamente focalizados sobre estos gobiernos. Nos preguntamos, ¿qué gobierno de derecha en América Latina está viviendo proceso de estabilización? Absolutamente ninguno. Pero si pensamos en qué lugares están los procesos de estabilización, los vemos en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, en El Salvador. Usted habla de estos procesos de desestabilización que se vive ya en varias partes de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo se debe entender este trabajo que deben realizar en esta época estos grupos progresistas justamente para defender a su gobierno y a la democracia que estamos hablando? Exactamente. Y ese es el carácter de este encuentro. Si hay algo que diferencia a LELAP de una plataforma tan trascendente como es el foro de Sao Paulo, es el hecho de que LELAP está compuesto, digamoslo así, por fuerzas políticas, en primer lugar. Son fuerzas políticas, no son fuerzas sociales, no son actores sociales, sino son fuerzas políticas que están vinculadas a los procesos de gobierno de América Latina. Esa es la característica. Es decir, o son partidos y movimientos políticos que están ligados a los gobiernos o están ligados a los poderes legislativos o están ligados a los poderes locales. Y eso es una singularidad de este encuentro y una gran potencialidad, porque la reflexión tiene que ver justamente sobre la forma en que está siendo atacada la tendencia, pero al mismo tiempo sobre la forma en que desde estos diversos niveles de gobierno y desde la experiencia de estos partidos que están vinculados a estos procesos de gobierno, o sea, se debe defender la tendencia. Y para profundizarla, para radicalizarla, pero profundizarla y radicalizarla significa ser vinculados. Entonces, son diversos niveles de integración. No solamente la integración concebida desde lo gubernamental, es también la integración concebida desde los pueblos y obviamente también ahora desde las diversas fuerzas políticas que sostienen estos gobiernos. Justo me iba a eso. A eso se debe esta gran aceptación de esta segunda convocatoria a la ELAB 2015. Estamos hablando ya de 300 actores, de más de 50 organizaciones políticas. Y es que, como ha dicho Oscar Bonilla en esta mañana, hoy más que nunca está en juego estos modelos de democracia revolucionaria. Y es una democracia que busca soberanía, pero también busca justicia social. Son cosas totalmente renovadoras, son cosas totalmente nuevas. Y son cosas que a ciertas estructuras de la vieja partidocracia, como se la conocía, no las interesa socializarlas. Es más, para ellos deben estar invisibilizadas. Y estos encuentros permiten visibilizar, ya no solamente internamente, sino internacionalmente, estos modelos de gobierno. Sin duda. Y los dos conceptos que animan este encuentro son justamente democracias en revolución, o sea, desde la perspectiva de la defensa de la soberanía y de la redistribución. Lo que quiere decir, al mismo tiempo que la coalición de todas estas fuerzas para enfrentar a sus enemigos comunes, pero al mismo tiempo estamos hablando, cuando hablamos de redistribución, estamos hablando de profundización y radicalización de estos procesos. De hecho, este encuentro es mucho más potente que el del año anterior. Que el de 2014. Y esto expresa, o sea, la enorme autoridad política que tiene este gobierno. La presencia que tiene este gobierno en el ámbito internacional. El hecho de que, lo que acabamos de ver hace pocos días, el gobierno ecuatoriano, o sea, en representación de la CELAC, en tanto el presidente, nuestro presidente de la República, es también el presidente protéptico de la CELAC, junto con la UNASUR, convoca al gobierno de Venezuela y convoca al gobierno de Colombia para resolver un problema, o sea, que de haberse desplegado habría tenido consecuencias catastróficas para toda América Latina. Muestra el liderazgo de nuestro presidente, el presidente de todos los ecuatorianos, ¿no? Pero muestra también el prestigio que tiene nuestro proceso, pero muestra también la enorme preocupación que en los ámbitos internacionales tiene estos intentos de desestabilización que se han venido desplegando a lo largo de los últimos meses. ¿Cuánto antes en la historia política ecuatoriana, y Oscar Bonilla la conoce más que nadie, se vio este tipo de liderazgo para tener la capacidad de convocar y buscar soluciones a conflictos internos de América Latina? Nosotros pensaríamos que si es que hubo algún momento y algún gobierno con la misma potencia que este fue el de Loi Alfaro, y obviamente Loi Alfaro hay que pensarlo también como un internacionalista, ¿no? Fue un hombre que luchó en Centroamérica, como un hombre que luchó en Cuba, como un hombre que estuvo vinculado para su tiempo también con una gran tendencia, la tendencia del liberalismo radical, que se desplegó también en América Latina y que tuvo en el Ecuador uno de sus puntos más poderosos. Hoy también nos acompaña, está junto a nosotros Alessandro Di Batista, perteneciente al Movimiento Cinco Estrellas. Estamos hablando de este tema de la democracia y sobre todo de estos intentos, como fue parte del 30S acá en el Ecuador. Usted, desde el punto de afuera, usted que ve del Ecuador de afuera, ¿cómo ve esta restauración conservadora que intenta desestabilizar esta democracia justamente en los países de la región? ¿Cómo observan ustedes esto? Bueno, antes ustedes estaban hablando de golpe, golpe de Estado, y hay dos clases de golpes. Hay el golpe que se conoce, hecho por militares poderosos. El que dicen tradicional. Tradicional. El del viejo estilo, ¿no? Existe un golpe suavecito y permanente. El golpe blando, como se lo conoce ahora. Exacto, que estamos viviendo nosotros en Europa, que puede ser mucho más peligroso. ¿Usted conoce la teoría de la rana cocida? ¿La conocen? Cuéntanos. Cuéntanos la rana cocida. La ponen en una olla con agua que hierve, la rana se da cuenta que se va a quemar y entonces brinca y se salva. Si pone una rana en agua tiebla y va a calentar poco a poco lentamente esta agua, la rana al final muere cocida. Termina cocida. Y eso está ocurriendo en Europa, donde poco a poco, tal vez sin darnos cuentas, por medios totalmente colaboracionistas con esta Europa, no están quitando todos los derechos sin que la mayoría de la gente se va a dar cuenta. Eso también pasaba antes en algunos países latinoamericanos, donde, no sé, los pueblos pensaban que había que acostumbrarse a la pobreza, a la basura en las calles, al medio ambiente contaminado. No es así. No hay que acostumbrarse a esas cosas. La pobreza tendría que ser puesta fuera de la ley, tendría que ser ilegal. Nosotros hemos propuesto una ley que se llama el sueldo de ciudadanía para poner la pobreza ilegal, porque no estamos acostumbrados a eso que está pasando poco a poco. Entonces, el tema de la democracia que se difiende contra poderes increíbles y hoy el poder más grande es el poder mediático, mucho más poderoso del poder militar. Cuidado, que los medios pueden repetir una mentira tantas veces que al final alguien puede pensar que sea una verdad. Y eso lo hacen también controlando algunos la red, controlando los grandes medios, los periódicos, a pesar que los periódicos van a desaparecer dentro de algunos años. Yo también digo ojalá, porque también se puede hacer una información totalmente distinta a escolar. Pero hay que tener mucho cuidado con la oposición y con los tentativos, intentos de golpe mediáticos, porque existe actualmente en el mundo una dictadura mediática que pone los enemigos, digamos, del sistema como si fueran enemigos de los pueblos mundiales. Y hoy pienso también a Juliana Sánchez, que va a participar con un video, digamos, de videoconferencia desde la Embajada de Ecuador en Londres directamente a la manifestación en el app. Entonces, este es el tema bastante importante. Hay que tener atención, los pueblos tienen que tener atención, informarse de forma alternativa, participar. A veces también, no lo digo por esa transmisión, pero apagar la televisión y leer un libro y pensar que hay que independizarnos, que sobre todo leer crea independencia y informarnos, vivir, participar, salir a la calle. Pensar que la vida verdadera, que las decisiones son verdaderas, la podemos tomar en las calles. Es que los gobiernos tienen que cumplir lo que dicen los pueblos. Yo, y concluyo, pienso también que algún día vamos a ver las democracias representativas que todavía estamos viviendo en varios países, también en Italia, como hoy miramos a la monarquía absoluta, como algo de absolutamente obsoleto. Para mí, algún día los partidos, todos van a desaparecer como entidad de intermediación entre instituciones y pueblo. Se puede construir una democracia real, que si ustedes piensan, obviamente puede ser una utopia, pero Galeano decía que las utopias permiten caminar. Pero va a ser la democracia directa la mejor forma para enfrentar todos los intentos de golpes que obviamente van a ocurrir y irán a ocurrir en los próximos años. Oscar Bonilla, ¿cómo hacer aquí en Ecuador que esa rana no se queme a fuego lento? Bueno, o sea, Alessandro lo ha dicho y con mucha precisión, nosotros compartimos totalmente ese criterio. Nuestro proceso es un proceso muy joven, nuestro proceso es un proceso contemporáneo muy reciente y evidentemente la extensión de este proceso ha demandado el cumplimiento de una serie de metas. Y hay otras en las que sí, nosotros reconocemos, debemos todavía trabajar mucho más intensamente para lograr otro tipo de objetivos. Hemos logrado una enorme transformación de nuestra institucionalidad. Hemos logrado reposicionar el Estado. Hemos logrado, o sea, reconstituir nuestra soberanía con respecto a los poderes prácticos internacionales. Hemos renegociado de una manera extraordinaria nuestra deuda externa para poder contar con ese 80% de recursos que antes se llevaban a las transnacionales, dejábamos del 20% y revertir esto para contar con una capacidad de inversión económica principalmente para pagar la deuda social. Lo hemos hecho de manera muy efectiva. Los avances en términos de la limitación, o sea, de la reducción de la brecha entre ricos y pobres son evidentes. La reducción de la pobreza en el Ecuador es extraordinaria, es uno de los países que más ha reducido la pobreza en América Latina. Hemos logrado reposicionar al Estado. Al cabo de la larga noche neoliberal en el que este prácticamente había sido subordinado al mercado y muchas de sus competencias habían sido entregadas a la empresa privada y a las organizaciones no gubernamentales, ahora tenemos un Estado mucho más eficiente, mucho más coherente alrededor de una política de planificación que determina claramente cuáles son los ámbitos en donde la política pública y la institucionalidad deben enfocarse, obviamente para favorecer a los sectores más pobres. Pero no hemos avanzado… Hay enemigos más peligrosos, ¿no? Ahora hay enemigos más peligrosos, mucho más pacientes a la hora de dar su golpe final. Así es. No hemos avanzado suficientemente en el terreno de organización de la sociedad. Hemos logrado comprender que la sociedad no es una sociedad de electores, que la sociedad es una sociedad de actores, que consecuentemente la democracia no es únicamente la democracia representativa, es decir, electoral y parlamentaria. Hemos comprendido que la democracia es participativa, que la democracia es comunitaria, que la democracia es democracia directa, una democracia plebiscitaria. Y dentro de esa democracia que usted habla y la participativa, están también estos diálogos que hoy entabla el gobierno nacional frente a frente, cara a cara con los ciudadanos, que antes en gobiernos anteriores era imposible de hablar de un diálogo. Efectivamente, la vía del diálogo, o sea, como una vía de gobernabilidad, que construye gobernabilidad ha demostrado su eficiencia frente a los intentos de desestabilización. Esa es una evidencia que toda la ciudadanía lo está reconociendo en este momento. Y de esa manera el diálogo ha significado un factor para restringir, para limitar y para neutralizar estos intentos de desestabilizadores. Pero si nos referimos a la democracia y a sus diversas formas, las cuales están definidas en nuestra Constitución, estamos pensando también en otro tipo de ciudadanía, en una ciudadanía mucho más activa, en una ciudadanía mucho más participativa. Y cuando pensamos en este tipo de ciudadanía, no solamente en los ámbitos del diálogo nacional, que es, digamos, la conjunción de las posiciones que tiene el gobierno con la ciudadanía y la construcción y un espíritu de solidaridad para atravesar estos momentos difíciles que nos abocan cada vez más a todas las incidencias de una crisis económica internacional que está viviendo el capitalismo, estamos pensando en otro concepto, que es el concepto de poder popular. Estamos pensando en el concepto de poder ciudadano. Este poder que hay que construirlo no únicamente mediante la articulación de todos los actores que constituyen la sociedad organizada, hay que pensar también en el poder territorial, en el poder que se establece en la manzana, que se establece en la cuadra, en los espacios de discusión, de diálogo, en la acción cívica, en la solidaridad que la ciudadanía puede generar. Y esta es una de las tareas fundamentales que el movimiento Alianza País está asumiendo en este tiempo. Pero hay que considerar que la acción de un partido revolucionario, de un movimiento revolucionario, como es el movimiento Alianza País, tiene que estar articulado también con la acción de un gobierno revolucionario. Y esto es algo que se debe discutir también ahora en el ELAM. Nuestros gobiernos tienen otro carácter, son gobiernos progresistas, son gobiernos de izquierda, son gobiernos mucho más democráticos, mucho más activos, y obviamente también se podría pensar que son gobiernos que cada vez más se van perfilando con gobiernos revolucionarios. Entonces, la conjunción de organización política con el poder ciudadano y un gobierno progresista y un gobierno revolucionario, o sea, son absolutamente necesarias para ir profundizando nuestro proceso, blindándolo frente a los ataques que desde el interior y desde el exterior se intentan posicionar y profundizar definitivamente nuestra democracia en el sentido de la participación, pero también en el sentido de la construcción de una nueva sociedad que sea equivalente a la construcción de un nuevo Estado y de un nuevo gobierno. Un nuevo Estado, una nueva forma de democracia, si es posible con la participación del ciudadano, es decir, con bajar al territorio y sentir, como suele decirse en la calle, ensuciándose los zapatos, se conoce la realidad de los pueblos. Y ese es el nuevo reto de Alianza País, ese es el nuevo modelo hacia donde camina, porque hay que volver a la calle de donde nunca se debió haber salido, porque es el más fuerte representante de la voluntad popular. El fuerte del movimiento país, el fuerte del gobierno de la Revolución Ciudadana está en la calle, que está todavía ahí, pero que hay que volverla a recuperar. Y esa es la tarea. Este es el objetivo de este encuentro, intercambiar experiencias, lograr atraer más conocimiento e incorporar nuevas estrategias para defender este proceso revolucionario. Sí, efectivamente, el debate tendrá que ver justamente con la vinculación, con la articulación de estos tres grandes afluentes que acabamos de mencionar. ¿Cómo está aconteciendo esto en los diversos países de América Latina? Y evidentemente también traer hacia nosotros experiencias como las que Alessandro nos está exponiendo, como las que tiene Cinque Stelle en Italia, Podemos en España y muchas otras fuerzas. Vamos a tener aquí al Partido Comunista Chino. Su percepción es completamente diferente, pero es extremadamente importante y extremadamente interesante, tanto más cuanto que estamos profundizando también nuestras relaciones, no solamente en los ámbitos económicos, sino también en los ámbitos políticos y sociales con ese enorme país. Vamos a tener aquí al Partido Comunista de la India, un partido marxista que tiene también una visión y una experiencia diferente, y tantos y tantos otros representantes de otras organizaciones de África, de Asia, de Europa y, por supuesto, también de nuestra América. Y a propósito de estos invitados especiales que vamos a tener, queremos invitarles a mirar y también a escuchar una entrevista de nuestra compañera Mariel Vélez con los héroes cubanos. ¿Qué nos dicen ellos referente a estos cambios que hoy vive América Latina? René, usted es otro de los héroes cubanos, usted también tiene experiencias que contar. Sabemos que escribió una carta al presidente Fidel Castro sobre perseverar y resistir. ¿Usted cree que América Latina debe perseverar y resistir en los actuales momentos? Bueno, hay que empezar por decir que América Latina ha perseverado mucho y ha resistido mucho. Lo que le está sucediendo en América Latina hoy no es más que la consecución del sueño de Bolívar de hace más de 200 años. Y ha sido un sueño pospuesto, y hay que recordar siempre esas cosas, pospuesto con fuego y con sangre, porque los pueblos latinoamericanos han perseverado mucho en lograr construir ese destino histórico que Bolívar vislumbró para el continente. Así que en eso tenemos mucha experiencia. Y yo creo que sí, que tenemos que seguir perseverando, porque también el enemigo persevera. Y aunque ahora sea por otros métodos, aunque ahora no nos impongan las dictaduras estas que nos impusieron hace unos años, que desaparecieron a miles de personas en el continente, ellos van a perseverar, ellos tienen una capacidad de mutación grande. Y la única respuesta a eso es nuestra perseverancia, es la perseverancia en seguir buscando ese sueño. Y es también nuestra unidad, que yo creo que es lo que estamos logrando con el ALBA, con todos estos mecanismos de integración latinoamericana. En definitiva, ese sueño es el destino histórico de América Latina. No es un invento de Bolívar, no se levantó una mañana y se le ocurrió. Yo creo que es nuestro destino y nosotros estamos destinados a conseguirlo y a perseverar para hacerlo y a seguir resistiendo hasta que logremos ese sueño. ¿Podemos decir que esta es la hora de América con gobiernos progresistas como el de Bob Morales, como el de Rafael Correa, como el de Nicolás Maduro, que sucedió al gobierno del presidente Chávez? Yo creo que este es el siglo de América Latina. Estoy convencido de eso, de que este es nuestro siglo y tenemos que conquistarlo. Bueno, escuchábamos la entrevista a los cinco héroes cubanos, que también estarán invitados a este encuentro latinoamericano progresista en la 2015. Y como invitados acá en este panel también tenemos a Oscar Bonilla y Alessandro Di Batista. Alessandro, escuchábamos esta entrevista y decían perseverar y continuar en la búsqueda del sueño de Bolívar. Y este año es el año de América Latina. ¿Es el año de América Latina este año? Bueno, ojalá que sea el año de... Yo soy latinoamericano, que sea el año de todo el mundo y sobre todo de los pueblos, porque verdaderamente ese es un mundo donde podríamos vivir todos de forma dignitosa. La verdad que yo en el Parlamento en Italia me enojo mucho. También me sacaron, me dieron 55 días de expulsión. ¿Por? Bueno, una vez me sacaron porque grité la palabra honestidad. ¿Honestad se dice? Honestidad. 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 Muchas veces durante una ley y vergonzosas que aprobaron derecha e izquierda juntos. Y en el Parlamento de Italia, si le vas a gritar honestidad, se ofenden mucho. O sea, la palabra honestidad allá es prohibida prácticamente. No, bueno, la honestidad es prohibida dentro de los partidos, pero digamos que ellos me han dicho que nosotros gritando y cantando honestidad no permitimos, digamos, el debate. La verdad que me enojé mucho porque yo veo que con las leyes, aprobando cosas normales, lógicas, se pudiera mejorar verdaderamente el destino de los pueblos. Digamos que basta poco, no es tan difícil, la política no es tan difícil. En Italia no necesitamos Einstein para entender que antes de comprar nuevos aviones para bombardear tenemos que invertir en la salud pública, en el agua pública, en el transporte público, en la escuela pública. No se necesita, no sé, una persona tan inteligente para entender que obviamente si quitamos, si prácticamente con una ley prohibimos a los partidos de candidar, de lanzar condenados por corrupción, evidentemente vamos a disminuir la corrupción, digamos, adentro de nuestro Estado. Se necesita poco, se necesita mucha organización, mucha información. Usted decía antes la constancia, es evidente, sobre todo en mi país, donde para mí los cambios, ahorita es como si eso estamos sembrando y de plano la cosecha la van a hacer otras personas, no yo que voy a salir seguramente del Parlamento, porque nosotros tenemos otra regla, que podemos estar en las instituciones máximo dos veces, no más, porque para nosotros, para el movimiento, la política no es una profesión, sino una, digamos, un servicio social que se hace en una etapa distinta y precisa de nuestra vida, pero esa es nuestra posición. Pero algún día otros ciudadanos, otros ciudadanos italianos que van a entrar en el Parlamento sin plata, sin mafia atrás, van a cosechar y nosotros estamos siguiendo sembrando constancia y mucho, mucho coraje. Escuchaba el trabajo de nuestra compañera hablar con los héroes cubanos, ellos dicen una gran verdad y ojalá eso se concrete. Este es el siglo para América Latina, pero para que esto sea verdad, necesitamos ciudadanía informada y comprometida. ¿Cómo alcanzamos este logro fundamental que nos permita defender este proceso de cambio que hoy vive el país? Por favor. Sin duda, en el caso del Ecuador, en nuestro caso concreto, si la pregunta va dirigida, en la parte en la que la pregunta va dirigida hacia el Ecuador, nosotros tenemos un sistema de participación ciudadana extraordinario, o sea, que va desde las asambleas locales y el movimiento Alianza País que se ha propuesto en el curso de lo que queda de este año, crear 400 asambleas ciudadanas locales. Estas están reconocidas en la ley orgánica de participación, están reconocidas en la Constitución y son perfectamente posibles de impulsar porque nosotros tenemos muchos gobiernos autónomos descentralizados que son del movimiento Alianza País. Si a esos gobiernos autónomos descentralizados añadimos los que son parte del Frente Unidos, o sea, duplicamos prácticamente el número. Nos hemos preguntado por qué, teniendo esta presencia en este nivel de gobierno, no hemos logrado construir las asambleas ciudadanas. Lo vamos a hacer y tendremos 400 y estas 400 estarán en red, se sumarán a las que ya actualmente existen y al final de este año tendremos una presencia de este ámbito del poder popular que tiene que ver con el poder territorial. Antes de que se nos termine el tiempo, porque usted sabe que en televisión y en la radio también que nos están escuchando, el tiempo es cortísimo, en un minuto. Este encuentro latinoamericano progresista 2015 es una muestra de decirle a la oposición, estamos cambiando y aquí está la respuesta. Esta muestra, para decirle a la oposición, no estamos solos, nadie está solo. Cada uno de los deslabones de esta gran cadena, o sea, de los gobiernos progresistas que conforman esta tendencia, o sea, por la soberanía, por la dignidad de sus pueblos y por el mejoramiento de sus funciones de vida, no están solos. Cada uno de estos deslabones, en este caso el Ecuador, o podría ser Venezuela, o podría ser Bolivia, si es que llegara a perderse, si llegara a fracturarse, significaría una derrota para el conjunto de la tendencia de América Latina. Consecuentemente, el llamado es claro, el llamado se orienta y ese es uno de los objetivos del encuentro, a ir consolidando esa tendencia, a irla profundizando. Y esa profundización tiene que ver también con la discusión, tiene que ver con el debate, tiene que ver con ir perfilando, si no una plataforma orgánicamente definida, por lo menos una propuesta común desde el punto de vista de las estrategias, de las orientaciones, de las posiciones que los gobiernos latinoamericanos deben tener justamente para sostener y profundizar sus procesos. Agradecer el día de hoy a nuestros invitados que nos han acompañado en este itinerante, un programa especial de Hable Ecuador, a Alessandro Di Batista del Movimiento Cinco Estrellas y también a Óscar Bonilla, representante del Movimiento Alianza País. Recordarles nada más que este evento se va a desarrollar del 28 al 30 de septiembre acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, Ciespal. La cita son tres conferencias magistrales en las que está el del presidente Rafael Correa el día 30 de septiembre, en donde también se recuerda una fecha importante que es imposible olvidar para los ecuatorianos, donde triunfó la democracia, Jorge. Por supuesto, y esta ELAF 2015 es el espacio idóneo, adecuado y único para que latinoamericanos y líderes del mundo debatan sobre estos nuevos modelos de democracia en revolución que sí son posibles, que con una visión más pensada en la gente que en el capital se puede construir naciones mucho más soberanas, pero más calladas y soberanas con condiciones de vida para sus poblaciones mucho más accesibles, con educación gratuita, con salud gratuita, con carreteras que nos permiten movilizarnos con seguridad, son cosas que no hay que dejar pasar y son cosas que siempre hay que recordarle a los ecuatorianos y ecuatorianas porque son nuestras, porque son parte de este proceso, porque si ha sido fácil hacerlo, ¿por qué antes no lo hicieron? Simple, porque nunca les interesó el bienestar del pueblo ecuatoriano. Estuvo siempre de por medio el capital, el interés y nada más. Así es, recordarle que toda la ciudadanía puede participar de este encuentro, la entrada es libre, es gratuita, van a existir 12 mesas temáticas, entre ellas está el socialismo del siglo XXI, el proceso de paz entre Colombia y también la globalización y el ciberespacio, medios de comunicación, además de las experiencias organizativas de los movimientos y partidos de izquierda del siglo XXI. Son más de 60 partidos y movimientos de izquierda, entre ellos, Jorge, está la delegación de Europa, Estados Unidos, Canadá y China, invitados importantes, por ejemplo, los cinco héroes de Cuba. Es el momento de despedirnos, agradecer a las radios 280 emisoras que nos han permitido ir a llegar a los distintos puntos del país y también agradecer al Ciudadano TV, por supuesto, Canal 48 y 49, que nos ha permitido llegar a través de las pantallas. Jorge. Nada más, desearles una excelente estadía a nuestros huéspedes ilustres de las organizaciones progresistas, al Movimiento País, el mejor de los éxitos de esta valiosa iniciativa, este segundo encuentro latinoamericano de las democracias en revolución, democracias en revolución, en paz, construyendo nuevos países, construyendo sociedades mucho más equitativas. Y al Ecuador entero nuestro profundo reconocimiento por habernos escuchado y mirado. Habla Ecuador desde el Ágora de la Casa de la Cultura, cumple con este espacio de socializar la nueva forma de construir democracia en paz y con soberanía. Muy buenos días a todos y a todas.